Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo video por el T-Rex Bienvenidos a un nuevo video de Ark, y hoy chicos vais a flipar con todo lo que os voy a contar Y vais a flipar con todo lo que hemos conseguido y vais a flipar con la flipadura flipante En primer lugar chicos tenemos algo que me quería hacer pero que he conseguido de una forma un tanto digamos que no convencional Y aquí lo tenemos, exacto, que es esto diréis, bueno pues esto es una pistola de pintura Con la cual Stratus me pintó la pared porque me habéis dicho por los comentarios que fue él el que me pintó la pared de verde Así que hoy lo que voy a hacer va a ser en primer lugar pintar toda la casa Y aparte también tengo esto de aquí que es un catalejo pero no quería enseñaros eso, quería enseñaros esto Que es una pistola, una pistola digamos que funciona, es decir una pistola que se ha hecho en el fabricator Una pistola ya más compleja, no tan rudimentaria y tengo 6 balas en ella, atención eh ¿Puedo matar a alguien con 6 balas? No lo sé, pero la cosa es que hoy vamos a probarla También tengo por aquí como veis pues la linterna va con luz, como veis el mono se ilumina Así que ya podemos volver a esta cámara, la verdad que mola un montón la pistolita O sea tiene en plan la mirada como si fuera yo que sé un Call of Duty en plan pocho Como veis está muy guay eh, en verdad mola un montón Y aquí tiene pues lo que os digo de la linterna, le damos a la N y activamos la linterna que mola una barbaridad Así que estoy esperando a que salga de día para que digamos que pueda ver bien para pintar lo que es la casa Tengo también pintura, tengo ya sandalia por ahí, quiero ver si puedo matar a algún bicho con la pipa Aunque sé que las pipas no son para matar bichos ¿Qué os he sentido ese ruido tío? Uh, he hecho una captura sin querer, tócate el culo ¿sabes? Me ha asustado hasta yo, me he dejado la cantimplora, verdad, sí Me he dejado la cantimplora un momento porque me he dejado la cantimplora donde el agua Y si me la dejo ahí pues evidentemente no puedo beber Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe me piro, quiero matar algo, o sea, no sé qué intentar matar, a lo mejor un parasaurio o algo así pero quiero ver si esto es útil o no realmente, o a lo mejor es solamente para personas o qué, en el episodio de mañana os contaré de dónde han salido todas estas cosas y os mostraré visualmente de dónde han salido, pero hoy no puedo hacerlo porque no tengo las pruebas todavía, así que mañana os lo enseñaré, así que atentos al episodio de mañana que va a estar muy interesante por cierto chicos, si alguien se ha perdido cualquier episodio de Ark, lo digo siempre, pero bueno lo repito hoy al principio para la gente que no ve todo el vídeo si alguien se ha perdido algún episodio de Ark, en la descripción tenéis toda la lista de reproducción con todos los episodios, así que vamos a ver si mato a alguien oye, lo de la linterna volve una burrada, es decir, se ve bien y no gasta, tío tengo seis balas quiero intentar matar algo, pero seis balas creo que son muy pocas, ¿no? es decir, esto no sé qué nivel eres, te voy a intentar matar a balazos vamos a ver, las balas cuestan un montón de hacer, ¿eh? vamos un balazo, eres nivel 100 vamos, dos tiros tres tiros cuatro tiros cinco tiros seis tiros macho, seis tiros y no se muere me cago en la leche espera, te cago en la lío, ¿sabes? vamos, vamos, vamos me hincho los hincho los mato ni siquiera veo dónde estamos pero los menos cargo por cierto, mi lanza no es una lanza normal sino que es una lanza de engrama azul o violeta yo creo más que es violeta es que no estoy seguro pero bueno es una lanza de las tochas no sé si es la más tocha tocha pero sé que es una lanza de las tochas y también me he dado cuenta de que la piba no vale para matar dinosaurios sino que a lo mejor es más para matar humanos otros jugadores o algo por el estilo pero dinosaurios como veis no tiene mucho la historia de quemarte pero bueno vamos a ir a casa voy a coger mi rifle que por cierto tengo balas y me lo voy a llevar encima por si acaso o sea, nunca se sabe cuando vas a utilizar el rifle así que me lo voy a llevar también, hombre molaría poder ponerle digamos que dos accesorios al arma pero solamente puedo ponerle uno así que o le pongo la o le pongo la mira o le pongo digamos que la linterna y creo que le voy a dejar la mira porque la linterna sí es útil para las noches pero uff es que la mira telescópica te puede salvar la vida en cualquier momento así que bueno ya se está haciendo un poco de día así que antes de cambiar a por el rifle voy a ir a pintar mis paredes ya sabéis que esto lo tengo que arreglar cuanto antes no sé exactamente cómo se cambia lo de las regiones color región 1, 2 o sea, no tengo ni puñetera idea es decir será de aquí hola, hola, hola que burro como mola, ¿no? es decir cómo se hace lo de activar cómo se pueden activar todas las regiones ¿cómo? esto es una chetada, eh es que y no se gasta la pintura ¿cómo? ¿cómo? a ver, a ver, a ver quiero ver cómo puedo activar todas las regiones es decir eso tiene que tener alguna forma ah eh fire hotkey number ok, ok, ok es decir si hago así y le doy al 2 o sea, vale así sí se activa todo, vale quiero que todo sea amarillo perfecto pintamos madre mía ahora sí ahora sí que sí en verdad esto es una auténtica gozada para pintar, eh para pintar el techo puedo y si no llego a pintar el techo pero bueno desde dentro lo pinto y ya está es una gozada, chaval qué guapo qué guapo qué guapo llega hasta de arriba hmm me he quedado sin pintura es que me estoy aquí dejando toda la pintura en verdad molaría que hubiera como un cargador automático para tener que estar así todo el rato pero mola un montón, eh vale y tengo que volver a activarlos todos 5 y 6 vale pintamos en verdad es una maravilla lo de la pistolita de pintura, eh mola un montón por aquí está todo pintado todo pintado me cago en el dinosaurio aquí te pinto amarillo dinosaurio de mierda, eh a ver pinto esta pared que me la pinto Stratus eh vale 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 pues Stratus se dejo aquí un poquito de pintura para pintar mi casa, eh me cago en la leche la vegemot esto por aquí y esto por allá todo pintadito estoy a punto de quedar sin pero bueno no importa por aquí estaba verde, ¿verdad? pero ya se ha pintado genial ¿llego a pintar eso? no lo tengo que pintar o sea, desde otro punto no llego pero como veis esta pistola mola un montón no me la he crafteado yo sino que la he conseguido de una forma un poco ilícita pero la he conseguido ¿esto se puede pintar? no le voy a pintar a fumar a toda la casa de amarillo para que vea quién manda chaval para que vea quién manda chaval es que siempre me la pinta de rosa y ahora se va a cagar ahora toma puerta de amarillo puerta ¿qué pone ahí? compaero compañero enemigo hola, como mola vecino amigo what the fuck pues se lo pinto ah, ¿qué son? vale, vale ya comprendo son carteles son cartelitos le voy a pintar también pues, yo que sé salteadas algunas ala por aquí ¿por qué se me ha desactivado el 4, tío? ahora vale, pintamos pintamos toma, compañero eh, ¿ahora qué? ahora quién es el que manda ahora quién es el que manda que tengo pintura amarilla chaval para aburrir ahora quién es el que manda vamos, vamos, vamos mierda está todo desactivado estoy gastando pintura 2, 3, 4, 5 y 6 ahora quién es el que manda vamos pintura amarilla para todo Dios chaval y porque no te puedo pintar el tirre es que si no oh, me he caído mola una burrada le voy a pintar todo lo que pueda de amarillo en plan es que siempre me voy a pintar la casa de rosa así que todo de amarillo oro pocho así todo el mundo con oro pocho ¿eh? ¿qué te parece? pintamos también todo esto de aquí vamos, vamos, vamos le estoy pintando el suelo vale, vale en verdad es que es una chetada de pistola ¿eh? me cago en la leche y yo sin descubrir esto y yo sin descubrir esto 2, 3, 4, 5 y 6 en el episodio de hoy chicos también quiero ver si veo algún otro tirrex porque macho pero ¿por qué no le pinta eso? no lo sé le pinta esto también no se pinta vale, perfecto pues le pinto paredes techo todo por aquí ala, ala, ala venga, perfecto vas por aquí que cuando lo vea diga pero ¿qué le va a pasar a la casa? nada propiedad de flow eh y si tienes algún problema llamas a mi pintógrafo que no sé lo que es pero me voy a inventar 2, 3, 4, 5 y 6 la puta es eso que tienes que estar activándolo todo el rato vale, vale perfecto mañana os contaré la historia completa de cómo conseguimos todas estas cosas y os mostraré las pruebas como ya he dicho porque vais a flipar chaval esto por aquí también esto por aquí también ala, genial te he pintado hasta la de arriba tío, que flipe en verdad es que mola un montón para pintar esto es una auténtica maravilla ahí perfecto voy a gastar la pintura vale es una maravilla voy a poner otro es que tengo pintura para, pero vamos para aburrirme aburrido 2, 3, 4, 5 y 6 ¿le podré pintar la sadel? no y encima he gastado un montón de pintura tío vale voy a ver si puedo pintar alguna planta más que he visto que ahí puedo pintar y aquí no tío ¿por qué pasa eso? es decir si me quedo pegado en plan ¡oh! he pintado el techo he pintado dos techos de hecho dos berberechos de techos vale he llegado a pintar esa he llegado madre mía chaval madre mía que me llaman el pintógrafo no, ahí no llego ahí ya me he fumado algo raro y ahí no llego vale, perfecto pues de momento vamos a parar ya de tontear con la pistolita y me voy a ir a sacar al t-rex porque lo estoy leveando y así voy y cazo un poquito también que me estoy escaseando ya de comida y ya que leveo al t-rex pues eso pues vamos a ver si nos encontramos otro o en su defecto un espino quiero un espinosaurio y lo quiero ahora como veis hemos conseguido un montón de cosas es decir por aquí está todo lo que hemos conseguido que ha sido una barbaridad de cosas por cierto tengo una escopeta tengo estas gafas nerds que no sé cómo serán a ver me las voy a probar ah por cierto me he puesto el la skin del de cuando matas a los rex alfa la del trique ¿dónde está? ¿dónde se ha quedado? a ver, a ver, a ver, a ver a ver ¿dónde está la el casco? que me ha desaparecido tío ¿eh? ¿qué hace aquí? bueno pues aquí está es decir tiene la skin del trique mola un montón por cierto tengo que ver hoy cómo se hace la digamos que el casco de minero que me habéis dicho muchos que lo probara y quiero probarme también las gafas estas que tenía por aquí que he visto que las conseguimos ayer ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí perfecto también he conseguido esto que mola un montón son como bengalas bueno son bengalas de hecho ah son skins también vale, vale es decir si yo desmonto esto y le pongo esto aquí aquí vale tenemos las nerdy glasses que son madre mía tío pero aparte de que están rotas como que se te meten las cejas ¿no? por el cristal es como ¿en serio? bueno pues pues nada que feas son macho prefiero prefiero llevar mi casco de rex lo siento lo siento mucho compañero pero prefiero bueno de rex de triceratops en este caso guardamos esto aquí esto es una maravilla es para tirar bengalas tengo dos balas digamos pero no son bengalas normales como estáis viendo aquí son como de de los United States of America así que a lo mejor me lo voy a llevar para esta noche probar alguna que tiene pinta de estar muy guay si me lo voy a desequipar no vaya a ser que la liga dentro de casa me lo voy a desequipar no vaya a ser que la liga dentro de casa perfecto y más cosillas que hemos conseguido bueno 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 una burrada de cosas tenemos también una bueno esto también que es un hacha azul una escopeta que esto no tenía ninguna de hecho otra escopeta por aquí verde bueno las balas bueno el rifle me lo voy a llevar eso está claro el rifle me lo llevo y las balas son del rifle creo no si no me equivoco donde puedo guardar el rifle que puedo quitarme del inventario bueno esto no lo voy a utilizar ahora así que fuera el rifle aquí vale si estas balas son de este rifle vale perfecto pues yo ah por cierto también tengo C4 tengo 3 C4 pero lo que no tengo es el detonador así que quiero craftearme el detonador voy a ver también lo que me cuesta hacerme el casco no el casco donde se hace el casco tío arriba como se hace el casco de minero tío no se si se hace arriba abajo no se donde se hace macho ah no 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 tengo el engrama tengo el engrama aquí tengo el engrama aquí tengo el engrama encima es verde y se hace en el fabricator vale a ver si tenemos todos los materiales o si nos falta poco si nos falta poco pues lo intentaré hacer metemos esto aquí y nos dirá que nos falta 71 de electrónicos 33 de polímero y 71 de cristal hasta luego pero que me estás comentando chaval lo flipo lo flipo lo flipo bueno podría hacer unos cuantos electrónicos y podría hacer unos cuantos polímeros de hecho voy a hacerlo crafteamos todo y todo esto siempre es útil el polímero y lo otro siempre es útil así que bueno que se vaya haciendo y de mientras voy a ver como van mis dinos aurios a ver si hace falta subir alguno de nivel sobre todo al rex que lo estoy leveando ahora bueno lo he subido bastante nivel ya está en el 171 el otro ya estaba en el 160 o así ala ala la carne toda se la ha hecho mala tío que rabia voy a llevarme el chitín la piel la queratina un poquito más de piel un poquito más de piel y todo esto lo voy a tirar fuera bueno me lo voy a llevar realmente no me lo quería llevar pero bueno ya que estoy se lo meto aquí a mi bichejo llamado escorpión 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 escorpiones todos me tocan los melocotones vale escorpión carne carne ya te quejarás escorpión chaval ya te quejarás no te puedes ir mover de la carne que llevas encima chaval y a ver otro escorpión por aquí no sé si realmente hace falta que estén juntos o separados para que tengan huevos así que si alguien lo sabe por favor que me lo diga porque ya sabéis que me vaso siempre lo que me decís vosotros aunque a veces me timéis pero bueno como veis no tengo ni casi carne para alimentar al rex así que vamos a ir a a cazar un poquito antes de nada vale por ahí se me ha puesto 98 más fuera vale esto tiro fuera pero bueno lo que estaba comentando tiene ya 24.000 de vida y casi 1.000 de ataque así que voy a seguir subiéndole vida y ataque vida y ataque voy a darme una vuelta a ver si encuentro algún espino también tenerlo fichado a ver si lo puedo dormir que por cierto no he cogido flechas de las buenas noches que están aquí metidas están aquí las flechas de buenas noches las ponemos perfecto vale tenemos que cargarlas por lo que ponemos el 4 que se carguen ahí vamos vale tenemos ya 16 flechas de buenas noches vale así que podemos con eso hacer algo más cositas que vayamos a utilizar hoy en día ya os digo que no voy a hacer mucho de creación ni nada porque os quería enseñar todo esto que teníamos pistola ah por cierto también conseguí las gafas las gafas que os me dijisteis que no me crafteara porque no valen para nada pues las encontré y como veis pues fuera del agua se ven raro lo que no sé es como se ven dentro del agua lo que pasa que no me gusta porque quitan rango pero bueno las tengo el día que vayamos a por más perlas me las llevaré por si acaso pues hacen algo que no lo creo pero bueno por si acaso pues me las llevaré perfecto a ver más cositas voy a guardar esto aquí ah también tengo que ver el mando de C4 que por cierto no lo tengo aprendido por cierto creo que también han subido que pueda subirle a los dinos en vez de vale que me hace falta ahora me haría falta metal que tengo arriba sin ningún problema y en la caja polímero creo que puedo voy a llegar a los 33 lo que no voy a llegar es de electrónicas de electrónicas solamente tengo 47 para hacer electrónicas evidentemente me hace falta siempre se me olvida me lío entre los dos metal más metal uff o sea solamente me haría falta metal podríamos decir para poder tener eh yo no me acuerdo ni lo que me el casco vale el casco el casco que realmente es útil ese casco es tan útil como parece no lo sé voy a ver que me cuesta hacerme ya que estoy el fusil eh weapons firearms vale 60 de polímero y 35 lingotes me lo podría hacer en verdad eh 60 de polímero los puedo tener fáciles 60 de polímero los puedo tener fáciles me haría falta obsidiana que creo atención tengo obsidiana o lo metí aquí dentro no me acuerdo si lo metí aquí dentro allí o donde lo metí sé que traje obsidiana también gunpowder no lo metí lo metí metí la obsidiana vale pues no 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 puedo hacérmelo no puedo hacerme el rifle pero pero tampoco os he enseñado ya he terminado con esto ya no me he fijado si no os he enseñado también lo que tengo aquí que es un lanzacohetes que a lo mejor lo habéis visto un bazoca pero no lo he enseñado no lo he enseñado y la verdad que mola un montón bueno creo que lo tengo yo pensaba que lo llevaba es decir ayer lo usé lo que no sé ya donde lo he guardado pero sé que ayer lo utilicé el bazoca te 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 pues no sé dónde está sé que ayer lo usé chicos o sea y no estoy loco mira aquí está el ah no 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 esto no es vale pues nada chicos yo sé que lo tenía donde ya no lo sé pero sé que llevaba el bazoca ayer a lo mejor lo guardé en algún bicho puede ser también que lo hiciera que lo guardara y no lo encuentre pero bueno chicos sé que lo llevaba ayer así que tú tío macho te tienes que cagar cuando pase yo por debajo ya te vale macho no está aquí verdad bueno al caso chicos yo creo que ha llegado la hora de que salgamos y probemos todo lo que llevamos llevamos el rifle llevamos más cosillas vale llevamos todo listo digamos que para vamos vamos vale perfecto para darnos una vuelta vamos a intentar leve al más al rex vamos a darle cañita vamos a cazar que no hace falta también mucha comida y si me encuentro algún alfa pues intentaré matarlo para que pues suba más de nivel que creo que eso se podría podría estar muy bien cargarse un alfa eh así que nada me voy madre mía que bonita te ha quedado la casa eh soldada madre mía y rosita no sé qué pues no toma amarilla chaval así sí que queda guay así sí que queda guay ah por cierto voy a pintarme la saddle de amarillo que creo que puedo hacerlo la saddle de rex va a ser amarilla todo pintado porque no la estoy viendo vale ya la veo ya la veo por aquí pintamos 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 y pintamos genial ahora sí que es mi rex vamos pues eso chicos es decir no sé cuánto va a durar el episodio porque es que me duele un montón la garganta y a lo mejor me estáis viendo que hablo un poquito más despacio que no hablo tan fuerte en algunos momentos del vídeo pero es que no aguanto es decir me pica mucho la garganta me llega a doler y cuando toso me duele el pecho un montón así que disculpadme chicos pero hay veces que evidentemente pues no puedo estar como pues bien del todo ojo atención lagazo perfecto funciona todo bien así que nada eso chicos voy por aquí si estáis viendo algún que otro corte es porque paro a toser o paro a estornudar o lo que sea así que no os preocupéis que no estáis no se está apretando el vídeo sino que he hecho cortes solo ahí simplemente porque es que toso con todo ya y no es plan de que me ve esto será ya como si me estuviera muriendo ¿sabes? así que por ahí vale ya tenemos un nivel más para subir seguimos matando que por cierto no veas este bicho como mata eh estoy fijando o sea estoy viendo esto lo estoy viendo en serio a ver el trick este que tiene problemas pues nada para adentro tú monito ven aquí ven aquí por cierto creo que me puedo tamear un mono porque también tengo kibles que conseguí conseguí de todo ayer chaval fue el día más productivo en mucho tiempo vale subimos un poquito más de vida tiene 25.000 ¿dónde va el este tío? este tío pégame pégame hasta que me bajen los 26.000 que tengo de vida no me vas a hacer nada vale te mato de dos bocados genial vale voy a cruzar y a ver que me encuentro por aquí o sea me apetece matar o sea ir a matar solo a matar rompemos todos los árboles que hayan por el camino en plan película vale quiero cargarme un sarco tío quiero os imagináis ahora que sandalia vuelve matar ojo hombre señor sarco sandalia ha vuelto y ha vuelto crecido ven aquí desgraciado vas a pillar chaval un bocado dos bocados ojo ojo este nivel alto eh nivel 108 chaval lo podría haber tamedado en verdad pero como soy tonto pues nada me quedo sin sin sarco es la venganza del sarco que te parece eh ahora quien es el bicho grande eh sandalia ha vuelto para vengarse de los sarcos madre mía incredible tonight y esa música que en serio tengo una libélula pegada ah no es un dimorfolo mierda de estos vale porque sigue la música no me gusta nada que siga esa música ah vale porque macho pensaba ya que me estaban atacando la casa ojo y era una una libélula de roña tío en serio me estaba asustando y era una libélula tío una maldita libélula matamos todo esto el siguiente sarco que vea creo que lo voy a tamear si lo quiero tamear el sarco el siguiente que vea lo tameo no sé exactamente cual es el quible digamos que adecuado creo que es el de argentavis el de huevos de argentavis no estoy seguro pero lo tengo que probar por cierto quiero ver si me cargo a ese bicho bola tío es decir sé que si se hace en bola no puedes hacer nada pero y si lo mato antes de que se haga bola no he hecho bola verdad tío macho se hacen bola los bichos estos y no hay quien los mate tío en serio eh no hay quien los es que no hay quien los mate macho no son bolas son irrompibles tío eso está bien pero creo que es un poco falsillo no en verdad y eso que cojones bueno pues otro buggeacito raro voy a descansar porque se me está durmiendo del torpor el bicho gritamos un poco vale para que se enteren aquí todo el mundo quien manda y quiero ir a matar bichos más tochos es decir me voy a adentrar más en la selva porque por aquí no hay casi bichos tochos son todos en plan así verbívoros y quiero matar bichos tochos tengo de momento bastante carne la pintora me la voy a llevar aquí tengo bastante carne así que el res ya puedo ir comiendo y también quiero traerme carne para mí es decir para dejar cocinándome y tener más porque en todos los episodios voy a cazar digamos que antes o después pero hoy me ha apetecido hacerlo con el rex así que vamos allá vamos a pipipipi por cierto ¿habéis visto este corte? pues he tosido así que por eso lo he hecho vale vamos vamos rompemos vamos rompemos partimos quitamos vale 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 y vale ahí hay un raptor que creo que me voy a cargar porque los raptores ya son en plan carnívoros depredadores ¿sabes? raptor me encanta ir con esta cámara en plan dish 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 mola un montón en verdad desde debajo del mapa hola chaval mola un montonazo y si le pego un bocado a este árbol ah ya no hay árbol mola un montón chaval romperlo todo con el rex es la leche mira aquí está hombre señor raptor señor raptor ah por cierto me habéis visto me habéis dicho que los plesiosaurios se encuentran al final del agua y tienes que tener suerte para verlo es decir no es fácil verlo pero que se encuentran al final así que mil gracias por comentármelo ahora ya lo sé para la próxima vez que vaya el agua que será imagino que en el episodio siguiente o fuera de cámara no estoy seguro de cuando iré pero ya voy a ir ah por cierto tengo un megalodón que no es mío voy a decirlo también junto a Stratus en su episodio pero que lo vamos a compartir para bueno si tenemos que ir a por perlas o algo así puede estar bastante guay que de hecho creo que es lo que voy a hacer creo que ya tengo bastante carne como para subsistir eso y un poquito el daño creo que voy a volver a casa voy a matar un par de bichos más me vuelvo a casa pillo el asad del del megalodón y me voy con el megalodón a dar una vuelta madre mía que me he cargado de un momento chaval que era todo lo que había ahí macho me lo he cargado y ha sido en plan bueno pues adiós vale por aquí nunca he subido creo yo o creo que sí que he subido una vez cuando estaba en plan puteado que me estaba muriendo de hambre de sed me estaba atacando de todo había escorpiones no tenía armas si 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 hombre señora tortuga vais a morir verdad a ver tortuguita como te explico yo que vas a palmar tortuga tortuga es que es una merienda la tortuga para mi bicho rompemos rompemos más aquí tenemos una vaca vaca ven aquí vaca mira has tenido suerte voy a dejarte vivir ala voy a cargarme a todos estos bueno eso si la piedra me lo permite vale rompemos los árboles en plan aquí ha llegado vamos aquí ha llegado sandalia macho que asco de árbol macho espérate que hay lag hay lag hay lag ahora perfecto aquí ha llegado sandalia mataros ven aquí plesio o sea para patasaurio plesiosaurio atención en la tierra un plesiosaurio vale nos cargamos un trique vale venid aquí venid aquí os quiero comer vale perfecto vale pues me voy a ir a casa ya que yo creo que ya estamos vamos bien de carne hemos cargado unos cuantos hemos subido dos o tres niveles no estoy seguro cuantos exactamente pero un par de ellos mínimo así que me voy a ir a casa voy a pillar mis aletas la bombona las gafas total las voy a probar ya que estamos ya que son gratis pues las pruebo y nada vamos a ver que tal mi casa exactamente en que posición del mapa está vale si voy hacia arriba voy a mi casa eso está muy bien así que vamos para arriba creo que por aquí se va si no me estoy equivocando vale creo que estoy yendo al revés eh si estoy yendo al revés pues nada hay que dar la vuelta damos la vuelta eh vaya radio que tiene de giro eh increíble vale da hoy la vuelta me vuelvo para casa rompo todos los árboles que pillo y nada en esta dirección continuamos y llegamos a casa en un petorro en un pedito en una bufa en una blefa me lanzo aquí vamos perfecto vale genial vamos a recargar un poco de estamina y continuamos a todo esto como vamos de estadísticas 25.800 de vida 875 de daño quiero subirse lo mínimo a 1.100 1.200 el daño para que sea un poquito peligroso ayer vi un rex o sea de un amigo que tenía 130.000 de vida o sea 130.000 de vida imaginaros que es eso o sea es un tanque es un tanque eso no por muy poquito daño que tenga no lo matas o sea que no lo matas y acaba matando a ti porque te sigue atacando evidentemente y es un rex así que yo creo que lo más inteligente es subirle la vida que sí que está bien subirle las demás cosas pero la vida es muy importante en un rex imagínate que ahora viene alguien la garganta imagínate que ahora viene alguien y te mata al rex o sea te ha roto te ha roto la vida entera eh te ha roto la vida entera chaval vale voy por aquí ojo y esto aquí hay una casa de un tío casi me meto en ella sin querer madre mía ¿no? y tiene los es decir a ver tienes un círculo el cual bueno puedes entrar saltando y tienes dos armarios ahí que puedes acceder hasta desde fuera no sé dónde está la explicación voy a ver de quién es la casa no quiero fastidiársela pero solamente quiero tengo curiosidad de ver quién es la casa a ver es de vértigo anda o sea ¿en serio? bueno pues nada es de es de soldado afumada no sé qué hace con eso ahí no tengo ni puñetera idea pero bueno ahí está o sea es súper extraño que esta gente se haga cosas de de piedra o sea de madera por cierto esa gente de ahí me dijo que eran pacifistas así que de momento no les voy a digamos que a marear mucho así que si quieres ser pacifista yo también lo soy a mí me gusta estar tranquilo con la comunidad y vivir feliz tranquilo y calmado vale voy por aquí me cargo al bicho me cargo al bicho me cargo al bicho perfecto vale por aquí matamos esto es que se mueren de un maldito toque tío es decir ala dios bueno el trique ya es un poco más complicado sobre todo si está a nivel un poquito alto nivel 20 ¿sabes? me han costado dos bocados tío vale me espera recargar esta mina mientras me pega el trique este a ver por favor macho deja de marear vale perfecto vale vamos a matar a esto de aquí también las tiro mierdas estas descanso un poquito que no me dejan en paz me voy a casa voy a poner a cocinar todo a la carne que pueda y me voy a a dar una vuelta con con el megalodón que mola un montón se llama nemo tío por favor apártate vale fuera ahora si verdad es que si no te apartas me tocará matarte me he cargado una meganeura creo que de un pisotón tela chaval ojo 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 vale rompemos todos los árboles vale me encanta romper árboles con el rey es como soy muy grande apartate de mi camino me he cargado algo un trique vale genial mi casa está por ahí así que voy a entrar por esta zona que va a ser mejor ¿por qué? diréis pues porque así me cago en todo tío que lento voy macho tengo que recargar la stamina mucho porque si no vale venga te pegas un cagallón vamos a vigilar que tienes de comida tienes un montón en verdad tengo prime chitín piel vale vamos para allá Pe, 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 pe Bueno, puedo subir Pe, 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 pe Rompo este árbol Ayer me encontré con mi vecino Ya os acordéis, chicos Ayer os dije Voy a ver de quién es esto Que tengo curiosidad Y a ver si aparece el tío Y me lo encontré después Por la noche Y sin querer O sea, sin querer Iba con el Rex Yo estaba subiéndolo de nivel Y me lo encontré a él Y a un mono Y digo Voy a cargarme el mono Como me he cargado ahora un montón, ¿no? Y resulta que el mono era suyo No lo llegué a matar Le pegó un bocado Y me dijo Hola Y no sé por qué Le estaba dando clic, clic, clic Y ¡pum! Le metió un bocado al tío O sea, como te lo digo Le metió un bocado Pero que lo dejé fino, fino, ¿eh? Chaval Fino, fino A ver, por favor Os apartáis Ahí estamos, ¿vale? El problema de esto Es que tengo que tener mucho cuidado No me cargue nada No se me caiga el Rex Vale Creo que lo voy a meter de cara Y luego ya le daré la vuelta ¿Vale? Porque es que es mucho más sencillo, tío Porque si no me tiro una hora para meterlo Abrimos Vale Lo meto de cara Luego ya le pegaré la vuelta al Rex Estoy chocándome con el pájaro, ¿verdad? Sí Vale Por aquí ¿Con qué me estoy chocando? Es que me cago en el pájaro, tío En serio, ¿eh? Es muy... Espérate, que me he quedado enganchado ¡Me cago en el flowjaro, tío! Me cago en todo, macho A ver, apártate, macho Si no estás viendo que viene un Rex Es que se supone que los Rex dan miedo ¡Quítate! Vale Dejamos esto ahí Pillamos al Rex Me cago en la leche Vale Entramos Ahora sí que sí Vale Pues ahora lo que voy a hacer va a ser Voy a cerrar la puerta Lo primero de todo No hay nada que subirle Me voy a subir yo mi propio nivel Que he subido Voy a subirme un poquito La estamina Vale, me tenía que haber subido el peso Y me subía la estamina Soy tonto, vale Cerramos la puerta ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Vale Vale, vale, perfecto Te quitas, por favor Cerramos la puerta Y... En verdad llevamos un montón de episodios ya, ¿eh? De episodios Y un montonazo de este episodio Luego le daré la vuelta al Rex Para que no le pase nada Aquí creo que tengo que tener una saddle de megalodón Aquí está No, aquí tengo dos saddles de megalodón Esta es de... De Lothiam Voy a subirle un poquito más de vida Ya tiene 10.000 de vida Y 1.300 de daño, chaval Esto sí que es un bicho Pero un bicho pardo, chaval ¡Qué asquito de tos! ¿Qué es esto? Ah, mira, carne pocha Eh, no me has puesto ningún huevo, ¿no? Así como el que no quiere la cosa Vale, perfecto Pues ahora me vengo aquí Voy a pillar Eh... Digamos que las cosas necesarias Para irme a bucear un ratito Esto por aquí Esto por allá Voy a llevarme las gafas A ver si hacen algo bajo el agua o no Y yo creo que ya estamos Me llevo a mi... Eh... Dos, dos prenesis Que está aquí Vale, que por cierto Lo también he soldado a fumada Porque me mató... Sus plantas me mataron al suyo No sé si os acordaréis Que me mataron a Paquito A ver, saltamos Vale En verdad es una verdadera pasada Lo de... Lo del... Lo del dientes de sable Es decir, son súper rápidos Hacen mucho daño Sobre todo este tiene un huevo de vida Saltamos, macho A ver Para desbuguearte saltas Y te desbugueas mucho más fácil Son una auténtica caña La verdad Molan un montón Así que voy a irme por aquí Voy a chapar las puertas Titorito Y aparte saltan, chaval Que, 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 que Buf Me da gusto Ahora voy a enseñar una cosa Que me gusta hacer Cuando salgo con el... Con el dientes de sable Me gusta hacer esto Pero me gusta Es decir, lo... Lo disfruto Es decir, si le pego un guantazo a ese tío Lo mataré de uno Toma Eh Clag Vale, uno De dos Mira, mira, mira ¿Dónde vas? Parquera, a ver, por favor Que te reviento la vida Vale Atención a lo que voy a hacer, eh, chicos A ver esto Vamos, vamos Vamos Saltamos Vamos Es que vuelan, tío Toma Y ahora le baja Media vida, perfecto Pero es que vuelan, macho Es que es una auténtica burrada Vuelan, vuelan y vuelan A ver, voy por aquí Creo que el megalodón Lo tenemos aparcado Eh... Evidentemente debajo del agua Porque si no estaría muerto Pero creo que está por la zona esta De la derecha hacia allá No estoy seguro Pero creo que sí Como veis tiene un montonazo de estamina El sable, el único Claro, lo vais haciendo así Pues va mucho más rápido Perfecto A Ruben y yo creo que también le han Le han intentado robar, eh O no sé si le han llegado a robar del todo al final Pero sí que le han intentado robar Le pegamos a esto un par de Vale, de un guantazo, chaval A la mierda Vale Es que es increíble Es que nivel 225, ¿sabes? Un diente de sable Flipalo, chaval Y lo puedo subir todavía mucho más, eh Mucho más Vale, matamos todo esto Nada, de una pasada Todos muertos Los fosaurios, las meganeuras Todos muertos Adiós Este ya tiene un bicho aquí dentro Que creo que es No es un rex, ¿no? Voy a mirar Solamente por curiosidad O eso habrá cambiado la puerta Si has visto mi vídeo Ha cambiado la puerta Las ha cambiado, macho Eh Muy inteligente ¿O no? ¿Sabes? Aquí hay otro hueco En verdad Es que se puede... Te puede... Tiene un bronto Mola un montón, en verdad El bronto Ojo Uf, chaval, que lagazo Tiene un bronto La verdad que mola Yo tendría un bronto Pero cuando ponganlo Es que se puede construir una casa encima Es cuando lo tendría Vale Voy a dejar aquí a mi bicho Que proteja las andadas Eh, lo voy a poner... ¿En qué estás? En neutral Lo he dejado en neutral Para que proteja Me voy a poner yo ahora el equipaje Esto por aquí Esto por allá Y esto por allá No sé Ya he dicho que si esto es útil o no Pero yo me lo voy a poner Aunque no me gusta como queda Porque tapa un montón de visión Me he equivocado, ¿verdad? Sí Quito un montón de visión Pero bueno, lo voy a probar Y me voy al agua Ahora sí que soy un buceador, ¿eh? Pero porque a ver Si le das a la K Si le das a la K Esto no mola, tío Si le das a la K No mola, tío ¿Qué me estás contando? A ver, voy por aquí Por aquí tienen que estar... Ojo, se ve mucho mejor, ¿eh? A ver, se ve mucho más lejos Pero no tantísimo Oh, aquí están Vale, aquí están Nemo Y escamas Lo único que me he dejado En el sable Las... Las saddles Es decir, si yo ahora me quito las gafas Se ve azul Si no se ve clarito Oye, pues... Me los voy a dejar puestas En este episodio, total Bueno, me los voy a dejar puestas Y por los comentarios me decís Eh, qué preferís Total, o sea, no me han costado nada Han sido completamente gratis Me voy a llevar esta Así que Me lo decís por los comentarios Es que claro, en realidad mola Pero no mola porque te quita mucha visión Pero mola porque da mucho más realismo Es decir, en el agua Es decir, vas con... Pues con lo que vas Y lo bueno que con el megalodón Puedo, eh... Digamos que ir a muchos sitios más Me voy a llevar a escamas En vez de a Nemo Ojo Hay un delfín aquí Pegándole a Nemo, tío ¿Y este delfín? ¡Tú, delfín! ¡Tira cagar, anda! ¿Qué hago con tu padre, chaval? Voy a llevarme a escamas Que es el del oceán Pero es que tiene más nivel Y puede ser que dure más Le voy a subir un poquito El daño Y le pongo la saddle Que está aquí Vale Vamos a montarlo Ride Que la verdad mola un montón Bueno, aquí sí que me voy a quitar las gafas Porque aquí no hacen nada Y la verdad que lo único que hacen es molestar Vale Como veis mola en un mogollón Se ve poquito, lo sé Pero mola un montón Es decir, cuando vas con el... Con el tiburón Y el tiburón tiene un montonazo de... De aguante Así que voy a ver si veo algún plesiosaurio No sé si lo veré o no Yo voy a mirar O sea, por mirar Que no quede Mirar es gratis Eso dicen Mira, aquí hay más perlitas Las podría coger, eh ¿Las puedo coger? No, no Las voy a coger ¿Qué preguntas hago? A ver, nos quitamos el... Esto de aquí Nos desquipamos Perlas Perlas Todo lo que sean perlitas es gratis Es decir, todo esto vale luego para hacer cositas en el fabricator Como mola en verdad el megalodón, eh Mola un montonazo, tío Es que es una auténtica barbaridad Está muy guay De hecho, a lo mejor hasta lo pongo de miniatura Minuto 36 Vale, perfecto Vale Voy por aquí Tirin, 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 tolin, tolin, tolin La verdad que sí Me gustan estos episodios en los que tocamos un poquito de todo Tocamos un poquito de crafteo Tocamos un poquito de... Digamos que de enseñar cosas que hemos conseguido fuera de cámaras Ir a cazar La verdad que mola un montón Pintamos un poquito Hacemos cosillas Eh... Yo qué sé Ojo, y esto Ojo, ojo Esto es el tope He llegado al límite del mapa, tío ¿En serio? O sea que por aquí tienen que estar los plenciosaurios Así que si voy recorriendo el mar por esta parte Por narices me tengo que encontrar los plencios Tengo comida aquí dentro para él No tengo comida, tío Tendré que matar algo Si no encuentro nada va a ser una jodienda Porque, macho, si no se va a empezar a bajar el muslito Y no es plan Vale, aquí está el límite No sé por qué tiene el límite tantísimamente... O sea, cerca Es decir, no lo comprendo Quiero ver un plesiosaurio No me fastidies, tío ¿Niebla? ¿En serio, tío? ¿Niebla ahora bajo el agua, macho? Es que cuando hay niebla El único problema es que cuando hay niebla Como que todo hay niebla Es decir, hasta abajo del agua hay niebla No tiene mucho sentido Pero, pero, ese sí O sea, hasta abajo del agua hay niebla A ver Esto que brilla Son más perlitas Quiero ver un plesiosaurio Por lo menos verlo, tío Por aquí no puedo continuar Evidentemente me voy a dar de cara Estoy... No, por aquí, por aquí sí que puedo, vale Este es el límite del mapa ahora mismo Lo que estamos yendo ahora Que se ve fatal Pero, pero, fatal, fatal, fatal Pero es por la maldita niebla Es decir, muchas veces estamos jugando Y tenemos que parar Porque no vemos por dónde vamos Vale, me he cagado en el... Vale, voy a subir un poco Porque por lo menos quiero ver por dónde voy Y matar algo Por ejemplo, esto no sé lo que es Pero me lo voy a cargar Vale, sin más es una piedra de aceite, ¿no? Vale Perfecto, voy a subir Porque es que no se ve nada Y quiero ver a cuánta distancia estoy también de... De la orilla Bueno, no sé si me deja subir, ¿sabes? Vale, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo ¿A qué distancia estoy de la orilla ahora mismo? Estoy bastante lejos, ¿eh? Es como, hola, ¿qué has, eh? Hola, ¿qué has, eh? Moro un montón, es como... Hola Estoy aquí Hola, chaval Es que está súper guapo, ¿eh? Está súper guapo Pues, chicos Como se ha puesto así esto tan feo Que se ve tan mal Creo que voy a dejar por aquí el episodio Y me voy a ir a casa ¡Ojo, atención! Vele a los megalodones Vale, ven aquí, ven aquí, desgraciado Que tengo hambre Tengo que comer algo Ven, ven, ven Hola, chaval Megalodón ¿Qué le da a megalodón? Vale Megalodón nivel que era Ni lo he visto Vale, me llevo carnecita por aquí O sea, le da un montón de prime, ¿verdad? Le he dado dos bocados Tres de prime, ¿eh? Y noventa y seis De raw De raw mid Vale, pues me voy a ir para allá Voy a dejar aparcado Al megalodón Aunque, bueno Voy a ir por abajo Por si hubiera algo Que no lo creo Pero, bueno Es que se ve sumamente mal Es decir, por culpa de la lluvia Se ve todo fatal ¿Eso qué es? Es que todavía no he visto Ni siquiera uno Es decir, no sé ni cómo Son los presiosaurios Pero, bueno Me voy a ir por arriba Ya tuvisteis ayer un montonazo de tiempo Un vídeo, digamos Que debajo del agua ¿Quién es este bicho? Va a morir ¿Otro megalodón? Ojo, atención Sí, otro megalodón Otro megalodón Vale, voy a descansar un poco Hmm Es pasivo ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Te mato Te mato, te mato, chaval No me mates al megalodón del oceán Que me cago en todo, ¿eh? Vale Nivel 32 era Vale Me como todo lo que lleva dentro Perfecto Pues nada Me voy a salir Del agua Aunque, bueno Yo creo que voy a despedir episodio de aquí Creo que puede quedar bastante chulo Despedir un episodio de aquí en el agua Con el megalodón Puede estar bastante guay Es que se ve auténticamente mal Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Y ahora ya sabéis, chicos Que por la descripción Tenéis más arc Tenéis todo Digamos que la lista de reproducción De toda la serie Da por el T-Rex Que no sé cuánto le quedará Ya os lo dije Pero no creo que le quede mucho Cuando terminemos de hacer Todos los crafteos importantes Y todo eso Pues ya veremos Pasaremos a un segundo plano Que se irá por los artefactos Y después intentar matar A la maldita araña Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado Me gustaría que dejarais un gran like Nos vemos en el próximo Suscríbete al canal Si no lo estáis Y... Adiós desde este Megalodón raro ¡Gracias!